Atención al país, porque Penny te va a llevar a pasar un 14 de febrero romántico, un 14 de febrero donde usted va a ser su señora feliz y van a ser una pareja feliz. Atención Penny. Así es, y o a su señor, porque también las chicas como están gobernando un impacto deportivo, radio y televisión, pueden también llamar y sorprender a sus parejas. Ahora, ¿ustedes saben qué chulo sería eso? Ustedes ganarse una boleta, sí, totalmente gratis, cortesía de Alberto Cruz Management y Penny Baez, y darle eso a su pareja de regalo y que su pareja tenga que gastar 20 o 50 en ustedes. Como dice el que no grita, entonces aquí el que no sigue a Penny no gana. No gana. Tiene que seguir a Penny en su cuenta, arroba Penny Baez. En Instagram, esa es mi red social que más uso, mi favorita. Atención, 809-541-1041. ¿Cómo es la temática de la boleta? La temática es la siguiente. Igual. Igual, las preguntas súper sencillas. Y me dan su número, su nombre completo, lo anotamos, y días antes del concierto le mandamos su boleta. Bueno, pues ya empezó la gente, Miki, detrás de su boleta, de Luis Vargas y Álvaro Torres. Hello, buenas. Buenas. Hola. Hola, ¿viste que son las mujeres que gobiernan? No, no, la verdad. Este programa es de las mujeres. Buenas, ¿con quién hablamos? Germania Florentino, Penny. Como es así, te sigo en Instagram. Ahí fue que me di cuenta de todo esto. No, pero esa mujer. ¿Qué fue lo que tú te desayunaste, muchacha? De verdad te digo, yuca con queso frito. Oye, Germania, oye lo que dice Miki, un locutor duro de este país, que tú tienes una voz bonita. Ay, gracias, Miki. O sea, que si tú te decides dejar tu trabajo, puedes ser locutora, ¿verdad? Yo estudié locución, cariña, y te vi en eso, claro que sí. ¿Estudiamos juntas? No, no, yo estudié en el 2014 y tengo mi carne y todo. Ay, felicidades. Hablas un poco. Estoy hablando, estoy en cuenta. En la dicción y en la intonación. Cuídate, Karen Ozuna. Bueno. ¡Ey, no! Pobre Karen, ¿ustedes quieren...? Miren, déjenme decirle que tienen muy bonito programa. El micrófono de oro. Oigan, oigan, señores, ¿cómo es? Tienen un bonito programa, me gusta que le hayan dado apertura a las féminas. Gracias. Sí, siempre. Y, Penny, de verdad, no es porque me estás escuchando, sino que estás haciendo un buen trabajo. Ay, riégalo, mi amor. No, 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 pues ya se la gano. Díselo a tu vecina, a tu hermana, a tu prima. Gracias. A tu tía. Díselo. Corazón, porque, oye, me caíste súper bien. Una mujer preparada, inteligente, que habla bonito, que sabe reconocer. Te sigo, tú, o sea, esas frases, yo te comenté en una. Señores, pero la verdad es que... Sí, la verdad es... Ah, sí, yo te respondí, yo te respondí. Sí, sí, exacto. Señores, la verdad es que uno atrae lo que uno es, porque uno atrae... Yo soy una mujer así también, muy como tú, entonces yo atraigo eso, cosas buenas. ¿Tú eres soltera? ¿Tú eres soltera? No. Atención. Ah, no, pues no. Dieciocho años de casada. Ay, bendiciones. Felicidades. Yo, Daniel, no haga señas ya, que no va. Felicidades. Corazón, te voy a hacer la preguntita. ¿Dónde nació el pelotero Felipe Alou? Felipe. Felipe Alou, eso es súper fácil. Él nació en Jaina. Muy bien, aplauso para esa dama. Muy bien. Aparte de bella, inteligente, concha, le sabe de deporte. Fácil que era la pregunta, porque... Lo único es, Felipe, que soy liceísta, pero liceísta empedernida. No importa. No importa, yo los adoro a los liceístas. Sí, yo sé que sí. Yo los sigo también a Frankie. Ok, corazón, dame tu nombre completito, por favor. Germania Florentino. Germania. Florentino. Fiel a impacto. Florentino. Germania, y tu número, tienes que dármelo en vivo para yo poder mandarte las boletas. ¿Pero el número de celular? Sí, porque son por código QR. Ah, ok. 809-776-7429-0429. No lo anoten, que es casada, ¿eh? Bueno, 0-4-2-9, ¿verdad? Así es. Ok, señores, mañana continuamos con las boletas. Son seis boletas para tres parejas, así que sigan en sintonía y felicidades, corazón. Gracias. Bueno, chicos. Réal aquí. SÁn querida. No, no, no. No, 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 no.